ESPN y Star Plus. Pero en cuanto a la dirección técnica del primer equipo, la directiva está buscando distintos nombres y uno de ellos es Diego Coca. Pudimos confirmar que sí hay un acercamiento todavía no formal, pero sí está en la mesa de los posibles técnicos de los perfiles a los que podría recurrir Cruz Azul para el clausura 2024. Estamos a cuatro fechas de que acabe la apertura 2023 y podría pensarse incluso que Cruz Azul va tarde, que ha de alguna manera perdido este semestre, pero por lo pronto ya está el nombre de Diego Coca como una de las posibilidades para el próximo torneo. Lo que conllevaría la contratación de Coca, como sucedió también con el Tuca Ferretti, es la contratación de refuerzos, que es lo que principalmente genera dudas en Cruz Azul, ya que para esta apertura no pudieron armar un plantel acorde a lo que su técnico requería. Marce, muchísimas gracias. Mauricio y May, Coca es una buena opción. Claro que es una buena opción, yo aquí lo dije hace tiempo. O sea, si tú fueras directivo de Cruz Azul, lo contratabas a ojo cerrado. Ah, sí. Ah, caray. ¿Después de lo que hizo en Selección Nacional? A ver, lo que hizo en Selección Nacional es punto y aparte. Si tú investigas cómo trabaja Diego Coca, siempre vas a tener muy buenas referencias. Y en Selección termina por ser cesado, más por cómo venía ya desgastado el grupo, que por algo que él haya dejado de hacer. Mauricio, tú reportaste que entrenaba a doble sesión más de dos horas, es decir, más de cuatro horas en un día. Eso no necesariamente es entrenar bien, puedes generar proporciones de ácido láctico terribles. Se equivocó, ya también es preparador físico. No, no, yo basado en tu información, hermano, para eso me he preparado. Se equivocó en las formas, sí se equivocó. Y por lo que yo he sabido, el propio Diego Coca lo admite, que se equivocó en las formas. Ahora, hablando de un equipo, por supuesto que es una gran opción Diego Coca. El problema es del equipo que estamos hablando, porque puede entrar a Guardiola, puede entrar a Mourinho, puede entrar a Klopa, de Sherby, ¿a qué otro? A cualquier genio que me digas, si Cruz Azul sigue teniendo ese desorden a nivel directivo, difícilmente va a encontrar buenos resultados en la cancha. Jorge Alberto, George Hollister, ¿tú lo contratabas o no? Pero igual, a ojos cerrados. No, 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 es que traté de encontrar la palabra correcta para decirte que sería una decisión extraordinaria. Ajá. Porque a mí, Diego Coca, con el trabajo que hizo en Atlas, no nada más a mí, digo a todos, nos llenó el ojo. ¿En Tigres? Como técnico, es que en Tigres estuvo muy poco. ¿Pero arrancó bien? No, a mí lo único que no me gustó, lo único que no me gustó... ¿Cómo se fue? Las formas. Exactamente, nos peleamos, fíjate, eso hizo que nos peleáramos. Te enojaste conmigo y con David, que todavía andaba por acá, te los dije a los dos. Te ofrezco un... Ah, porque David y yo coincidíamos. No, porque ustedes dijeron, mañana me voy. Ya me quedó claro que... Perdimos un tiempo valioso. Un tiempo valioso, pero no se preocupe, yo siempre lo voy a estar bien. Siempre que lo ve, le voy a dar un abrazo. ¿Cuál fue el motivo de la pelea aquella ocasión, por Coca? No, es que dijeron que estaba bien que Coca dejara votado a Tigres y se fuera con la selección. Sí, para mí hizo lo correcto. Y mira... Pero... Para mí hizo otra cosa. Pero es lo correcto. ¿Qué? Yo creo que... No, eso es otra cosa. A que yo crea que no sería una gran opción para el equipo de Cruz Azul, pero por supuesto... ¿Tú te oponías de que se hubiera ido así? Sí. Sí, claro. Oh, cuestionó muchísimo la forma, el cómo se va y mercenario, le dijiste. A ti también te lo dije. A mí me dijiste mercenario. A mí me dijiste mercenario del deporte. Lo eres. Con el riesgo que conlleva, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Qué bueno que lo acepte. Con el riesgo que conlleva. Yo también. O sea, porque tampoco es... Yo no soy periodista. Tampoco es el descubridor de la dirección técnica. Es la verdad. Ah, no, no, no. Es un tipo que trabaja serio, como fue serio como jugador. Jugaba de central, jugaba de pareja con la Ballén. Hizo cosas interesantes en los rojinegros. ¿Tú lo contratabas? Estaría dentro de los candidatos. Ahí está. No lo contratabas a ojos cerrados como ellos. Bueno, si tuviera otras opciones, habría que ver las opciones, ¿no? Pero sí es, yo creo que sí es un elemento que tiene que estar en la mira de Cruz Azul. Hizo un buen trabajo. En Atlas lo salvó un partido. Estuvo a punto de irse. ¿Qué otra opción tú verías para qué? Claro, un partido y coronó con la gran ventaja de haber conseguido tres puntos en la mesa, que se influyeron. Y luego volvió a coronar, repitió. ¿Qué otro tú llevarías a Cruz Azul? Ya está trabajando en otra cosa, a mi hijo. ¿A tu hijo? Claro. Ok. Que además tuvieron aquella relación, esa historia Atlas, juntos. Bueno, no juntos, pero unos. No, pero naturalmente que es un candidato. Hizo un buen trabajo. Yo creo que fue el menos culpable en el tema de la selección porque lo llevaron por la puerta de atrás. Pero no por culpa de él. Lo lleva un directivo que se iba a ir. Sí, pero ¿quién le dice que no a la selección? Mauricio. Claro. ¿Quién le dice que no? No, nadie. Pero acababa de establecer un compromiso con Tigres. Mal con Tigres. Habría que ver bajo qué condiciones arregló con Tigres. Eso que tiene, sigues con lo mismo, Pietra Sánchez. No, no, está bien lo que dice. Si tú estableces un compromiso con alguien, no te puedes echar para atrás tan rápido. Si tú...